Conductores de buses rapiditos ilegales realizaron una protesta hoy frente a casa de gobierno para exigir la legalización de sus unidades. Para bajarnos la gente, ahí no les importa si van niños o van mujeres ahí o bajan la gente, incluso hay mujeres que las han agarrado de la cartera y las han bajado de la fuerza de los buses, eso no puede seguir así, por eso nosotros estamos aquí y vamos a seguir el tiempo que sea necesario, los días que sea necesario para que nos legalicen las unidades. Asimismo indicaron que no están pidiendo ni subsidios ni bonos. Mire, aquí hay una situación, ellos están acostumbrados a vivir de subsidios y esa es la gallinita de los huevos de oro que ellos están peleando y también tienen su derecho, porque son ciudadanos hondureños igual, son compañeros nuestros, pero esas son cuestiones que el gobierno las resuelva, nosotros eso es lo que esperamos, que el gobierno dé una respuesta a nosotros. La acción de los ruleteros obligó a las autoridades policiales a cerrar un tramo del Boulevard Juan Pablo II en horas de la mañana para evitar el acceso a las instalaciones de casa presidencial. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Ingrid Almendares.